Y la situación del ámbito de la salud ya no discrimina sector público, sector privado. De hecho los médicos son pluritrabajadores, trabajan a veces en un hospital y después en el otro turno en un sanatorio. Desde la Asociación Médica de Rosario hacen hincapié en que el cuidado de las personas y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos puede favorecer. Ellos no quieren llegar a un extremo, que es muy gráfica la imagen. No queremos ponernos a decidir a qué persona vamos a intubar. Mirá cómo se ven tus pulmones en una tomografía. Los médicos, las médicas y los equipos de salud estamos al límite. Por eso te pedimos, quedate en casa. Con este provocador video, la Asociación Médica de Rosario intenta darnos un mensaje fuerte y directo. El objetivo es que entendamos la importancia de cuidarnos ahora más que nunca, porque eso que tanto temíamos está pasando. El sistema de salud está saturado y está al borde del colapso. La intención de este video en definitiva fue un poco despertar conciencia social, como vos decías recién, una especie de zamarreo para la opinión pública e incluso para los tomadores de decisiones en la autoridad gubernamental. Porque lo que está sucediendo es la saturación de la capacidad de atención en los servicios de salud. De camas, ya sea de camas generales, de terapia intensiva. Los pacientes que requieren atención por COVID en terapia intensiva tienen estadías muy largas, de 15 a 21 días. Y hay mucho estrés en los equipos de atención, porque también hay muchos contagios y hay mucha gente que debe ser aislada, que debe ser sacada del circuito laboral durante mucho tiempo. Y esto implica también una toma de decisiones muy estresante. Lo que queremos evitar es llegar al punto de saturación, como vemos que estamos alcanzando, en la cual obliga a aplicar protocolos de atención que obliguen a decidir quién se interna a quién no, a quién se intuba a quién no. El virus es muy contagioso, es una tasa de reproducción muy alta. Y en la medida que esto no haya distanciamiento social, no haya respeto por la norma de higiene, el lavado de manos y demás, estimamos nosotros que va a ser imparable y va a ser una crisis de grandes proporciones. La crítica situación obligó al gobierno provincial a tomar la drástica decisión de que se suspendan todas las cirugías programadas en el sur santafesino. Las cirugías de urgencia no se suspenden. Ejemplo, un apendicitis no se suspende. Un trauma no se suspende. No se suspenden las internaciones de urgencia, como puede ser un accidente celular o un infarto. Ahora, todo lo que sea programado, que no requiera una intervención urgente, que se pueda programar días más adelante, todo queda suspendido. El representante de los médicos fue contundente y determinante. Aseguró que vamos a tener que empezar a improvisar camas en pasillos y en salas de espera y que estamos cerca de que los profesionales de la salud tengan que decidir a quién le ponen un respirador y a quién dejan morir. Van a tener que empezar a decidir a quién atender, a quién no, a quién se prioriza en función, por ejemplo, de los años de vida futuro recuperado, que es una de las fórmulas de la ecuación. Esto va a sumar mucho estrés. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es esa fórmula? Vamos a suponer que se satura el sistema. Bueno. Tocan los fríos. Lo escucho y siento, digo, la imagen que vimos en Europa, que está cerca... Exactamente igual. ¿Qué hacían en Europa? Y se entrenaban los equipos de salud para eso. Bueno, hacemos el cálculo. ¿Cuántos años de vida futura puede recuperar en este paciente y en este? En este, y por la expectativa de vida, cuatro años. En este, veinte. Entubamos a este y el otro no. Morfina lo dejamos morir. Esa situación se dio en Europa. Nosotros no queremos llegar a eso. Para llegar a eso, hay que bajar la tasa de contagio. Para lo cual, hace falta distanciamiento, lavado de manos, quedarse en casa, terminar con las fiestas clandestinas, eventos sociales que por más que efectivamente sean necesarios, no hay que juntarse con la familia. Eso hay que hacerlo. Pero hay que ponerlo más claro para la sociedad. En nuestra opinión, se está haciendo tibio en esta medida.